Hola Sheldon, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien. A ver, Sheldon, me han dicho que tienes algún tipo de problemita con la geología, ¿es cierto? A ver si así lo entiendes. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Kardashian no son famosas de verdad? Pues, la geología es la Kardashian de las ciencias. Ya, ya veo. ¿Sabes cuántas cosas ha hecho la geología por este mundo? ¿Sabes cuánto le debemos a la geología, Sheldon? Los minerales, el agua que tomas, la gasolina... Un montón de cosas de esta civilización se la debes a la geología, Sheldon. Debo confesarle que no le comprendo. ¿No me comprendes? Resulta que ya estamos algo hartitos de ti, Sheldon, los geólogos. Metiéndote siempre con la geología, que si no es una ciencia, que si patatín, que si patatán... Ya no te podemos ver, Sheldon. Yo no te puedo ver, Sheldon. Me tienes harto. Si simplemente no quiere ni verme, ¿por qué me ha llamado? Ya se acabó, Sheldon. Se acabó. Ven para acá. Ven para acá, Sheldon. Ven para acá. Ya vas a ver. Ven aquí te voy a... Aquí te voy a amarrar, Sheldon. Ven aquí, coño, que no te muevas tanto, coño, Sheldon. Ya vas a ver. Ahora que te tengo controladito y atadito, Sheldon, me vas a hacer un favor. Vas a entrar a geocastaway.com y vas a dar una donación al podcast. ¿Las donaciones serían para esa gente tan sucia? ¡Cállate! Muy bien. Ya veo lo que está pasando. Oh, Sheldon. No tienes ni idea de lo que está pasando aquí. No tienes ni más remota idea. Después de que hayas hecho esa donación, vas a reconocer que la geología es una ciencia real. No, eso no es posible. ¡Cállate! Claro que es posible. Dilo. No. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¡Maldita sea, dilo! ¡La geología no es una ciencia real! Sheldon, dilo. Maldita sea, Sheldon. ¡Dilo! ¡Maldita sea, Sheldon, dilo! ¿Sabes qué es genial? ¡La geología! ¡Uh! ¡Mira qué geoda! ¡Uh! ¡Eso suena divertido! ¡Geo... ¡Gracias! ¡자는 el al cooler! ¡Nos vamos a評el! ¡óshisレpos! ¡ neutralidad! Gracias por ver el video.